hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy voy a hablar de los conceptos teóricos a la pesca con mosca en lagos o lagunas esto es a solicitud de un suscriptor del canal no me acuerdo si lo hizo a través de un comentario en youtube o a través de una solicitud en el grupo simonuca con mosca en facebook pero tomé el guante y le contaba que en estos momentos no es temporada no le podía mostrar pero instó a tratar de hacer algo de todas formas por lo tanto voy a hablar un poco desde el punto de vista teórico recuperé algunas fotos desde internet también encontré unos vídeos antiguos que tengo no son de muy buena calidad y lo van a ir viendo sé que este es un canal en español la idea de que hice el canal porque hay mucha información de esto en inglés sin embargo para los que sepan inglés un libro que les puedo recomendar es el que ven acá egg fishing with a fly este libro fue escrito por randall kaufman y ron cordes tiene bonitas ilustraciones y les va a servir para introducirse un poco más en el tema sin embargo quiero comentarles que no voy a leer el libro sino que voy a contar mi experiencia de lo que he leído y lo que pescado antes de partir comentarles para que se hagan una idea inicial que en la pesca con mosca en lagos al igual que en ríos se lejan ninfas, moscas secas, streamers, incluso se pueden utilizar wets eso las tengo aquí arriba del libro voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde pueden comprar este libro espero que todavía se venda dejar un link a amazon si es que lo encuentro o cualquier libro de pesca con mosca en lagos también les puede ayudar otra cosa antes de irnos de lleno el tema de la pesca con mosca en lagos o lagunas en tales que se puede hacer la pesca en lagos y lagunas desde orilla embarcado en un flow tube o en un bote o en alguna otra embarcación lo importante a tener en cuenta en el caso de utilizar embarcaciones es la seguridad siempre que utilicen embarcaciones independiente que sea un flow tube un bote un bote de goma un gomón como le dicen en argentina importante que utilicen un sistema de flotación de seguridad también conocido como salvavidas en caso de que algo pase o se vayan a ahogar fídense siempre no hagan tonteras utilicen el criterio y como he dicho en otros vídeos si van a andar solos indiquen dónde van a ir cuando piensan volver de tal manera que si es que no vuelven alguien los pueda ir a buscar en cuanto a sistemas de protección personal acá hay una foto en rs hace algunos dedicados a la pesca con mosca la ventaja de este modelo es que la espalda es algo despejada por lo tanto sirve para apoyarse en el respaldo de alguna silla de un bote y remar cómodamente lo importante es que se protejan bien como lo comentaba además de badear un lago uno puede pescar un lago a pie también se pueden usar distintos tipos de botes como les decía de madera los típicos clásicos botes de madera que uno encuentra en varios lados de goma como el water master u otro y los clásicos flow tubes aquí las marcas que aparecen son fotos que descargó de internet que no la tenía yo cualquiera de estos sirve en un lago es ideal tenerlos como digo no es necesario pero si aumentan las posibilidades de descubrir nuevos lugares llegar a puntos que tal vez no son tan fáciles de llegar desde un lanzamiento por ejemplo hay un lugar que puede tener mucha totora y con mucha totora me va a imposibilitar hacer un buen lance por lo tanto hay veces que es más cómodo subirse a un bote o también un bote es como en el caso de que queramos ir de un lugar a otro después nos podemos bajar pescar desde arriba de una roca etcétera da un poco más de versatilidad en la pesca en lagunas lagos o aguas quietas lo otro que en el caso de un flow tube van a tener que usar la pierna porque tienen que valetear para llegar a distintos lugares en la laguna chica a veces cómodo si es una laguna a la que llego no hay camino y tengo que caminar mucho bueno entonces en ese caso un flow tube es más cómodo lo puedo andar trayendo una mochila inflarlo cuando llegue al lugar pescar desinflarlo y volver al camping o al auto si no nos limitamos tanto como les digo en un lago se puede pescar de orilla embargo creo que uno puede sacar más provecho pescando embarcado ahora bien igual que un río en un lago hay que saber leerlo y con saber leerlo me refiero a identificar estructura un lago porque al igual que en un río en los lagos no en todos lados hay truchas primero segundo también hay que entender que los peces en un lago a diferencia de un río están en constante movimiento porque buscan su comida a diferencia en un río por ejemplo el pez más o menos está en un sector porque la misma corriente del río es la que le lleva el alimento al pez por eso siempre se ponen cerca de junturas de agua o lugares donde pasa más comida obviamente en esos lugares están más cómodos basta con que se mueven un poquito y van capturando la misma comida que le lleva al río en el caso un lago no son aguas quietas y por lo tanto a pesar de que tienen corriente todos los lagos tienen corriente normalmente todos los lagos tienen un lugar está la desembocadura de un lago donde el agua del lago sale y se formó un río y está la desembocadura o el lugar donde entra un río y carga el lago normalmente un río principal usualmente los lagos a veces son cargados con agua de cerro y normalmente no siempre está bien definido hay filtraciones de agua etcétera nos quedamos entonces que en un lago los peces siempre están en movimiento en búsqueda de comida no están estacionarios como en un río por lo tanto como pasa mucho en la tele uno en un lago puede lanzar un flotador con una ninfa esperar cinco horas y en algún momento o 12 horas en algún momento del día una trucha va a pasar por ahí y si es que hay de ese tipo de alimento en el lago es muy probable que pique sin embargo eso se torna fome por lo tanto hay que saber identificar los lugares del lago donde hay más probabilidades que estén los peces usualmente donde hay más probabilidades que estén los peces es donde hay alimento y en un lago donde hay más alimento de insectos es donde hay plantas acuáticas en estas plantas acuáticas entonces tenemos insectos que utilizan para alimentarse para mantenerse ahí etcétera y también está presente otro tipo de insectos que utilizan el fondo del lago para vivir y cuando ya están maduros eclosionan y salen a la superficie del agua con se reproducen complementan o completan su ciclo usualmente en los lagos comidas típicas que hay peces pequeños también tenemos donatas que son los matapiojos conocidos en chile en otras partes del mundo también son conocidos como alguaciles libélulas tenemos cadis mayflies y la mayor cantidad de comida o lo más abundante normalmente en los lagos son las midges pequeños mosquitos que no necesariamente son hematófagos pero recuerdo hace poco cerca del onquimay estuvimos pescando un lago con mi hermano en donde todas las tardes había un hatch de midges y el agua parecía hervir a eso de la puesta del sol más o menos eso por un lado entonces identificar donde hay sectores con o plantas acuáticas o con algún tipo de gravilla en donde los insectos se puedan vivir ocultar y alimentar donde están los insectos entonces van a estar las truchas y en el caso de pequeñas imitaciones de peces estos sectores también los concentran los atraen porque obviamente los peces chicos también necesitan alimentarse pero ahí donde están los peces más grandes que se alimentan de los peces chicos por lo tanto es más o menos similar ahora bien sucede que las truchas al igual que en un río también necesitan protegerse de depredadores como aves etcétera por lo tanto también buscan un sentido de seguridad y normalmente el lago lo da la profundidad en lugares en que son bastante productivos los lagos donde se da la siguiente condición donde tengo vegetación por un lado pero también la medida que la vegetación sea fija al fondo del lago por lo tanto el lugar donde vegetación no es muy profundo pero en donde son lugares mejores es cuando esa profundidad baja drásticamente porque en ese borde entre la profundidad drástica o donde se va a pique el lago y el resto digamos la playa o el lugar bajo donde están las plantas las truchas pueden ir a alimentarse y en caso de peligro rápidamente estar en una zona protegería de profundidad cómo determinar la profundidad en la orilla de un lago esto me lo enseñó mi papá básicamente es mirar a nuestro alrededor si tengo un cerro o una ladera en un lago que entra con mucho ángulo usualmente digo usualmente esto pasa en general el fondo del lago va a seguir el mismo perfil de la orilla del lago por lo tanto si tengo una orilla muy plana tipo pradera es muy probable que la orilla del lago se mantenga baja por muchos metros antes de que empiece a profundizar al contrario si tengo paredes de roca verticales en un lago entonces va a suceder que normalmente en ese sector lago como se dice en chile es a pique es decir automáticamente es profundo y no se ve fondo usualmente en estas paredes si es que hay senderos etcétera normalmente la gente sube estas rocas y se tira a piqueros porque por la profundidad que hay seguro de hacer por lo tanto con mirar nuestro entorno el entorno del lago las orillas del lago pudo determinar más o menos cómo sigue el lago hacia abajo y si es que es profundo si es que se va a pique o profundiza rápidamente o si es que no necesariamente profundiza lo otro que es importante fijarse en los cambios de colores en lugares bajos normalmente el lago es más claro como pueden ver en estas fotos yo a medida que estoy hablando estoy mostrando los conceptos que voy diciendo y como han visto si se fijan bien hay flechitas que van mostrando lo que voy comentando entonces es aquí donde queremos identificar esos cambios bruscos de profundidad en donde a un lado tenemos algas y al otro lado tenemos un cambio profundo o brusco bien sucede que en paredes donde la orilla del lago vertical normalmente son rocas etcétera ahí es bastante profundo y los peces se sienten bastante seguros incluso muchas veces una buena técnica en el caso de que estamos pescando con mosca seca por ejemplo imitaciones de terrestres es golpear el terrestre contra la roca y dejar que de la roca caiga el agua y eso básicamente muchas veces produce buenos piques entonces determinando ya estos sectores lo otro que tenemos que hacer es observar cerca de las totoras normalmente van a ver más insectos del tipo odonatas las odonatas adoran las totoras porque a lo largo de la totora o de la vegetación al fondo desde el fondo del lago hasta donde la totora se asoma sobre el agua entonces el sector se ajustan microorganismos por donde las odonatas se puedan alimentar pueden caminar a lo largo de las totoras y también lo otro que hacen que cuando están eclosionando utilizan las mismas plantas para salir a la superficie caminando mudar de piel y salir volando y esos sectores entonces es donde andan las truchas mirando incluso camas de totoras a las orillas del lago donde está esta diferencia de profundidad drástica en los mejores sectores que pueden intentar pescar además en esos sectores también es bueno probar con streamers porque obviamente las truchas están patrullando por decirlo de alguna manera recuerdo que como comenté hace un rato en un lago o laguna los peces se andan moviendo en búsqueda de comida y en el caso de que vean una imitación entonces es muy probable que vayan a alimentarse de ella y en estos sectores como vuelvo a repetir es bueno porque están estos alimentos la profundidad no muy no es mucha y por lo tanto hay concentración de alevines o pequeños peces de las que pueden aprovecharse ustedes para poder pescar lo otro que hay que estar atento que también es bueno además de las orillas del lago obviamente es lugares que no están alejados de las orillas pero sucede que a veces se forman camas de algas porque en ese sector la profundidad no es mucho a pesar de que alrededor puede ser profundo pero no es lo suficientemente bajo como para que se forme alguna isla pero sí lo suficientemente bajo para que crezcan plantas o vegetación se producen camas de algas y nuevamente en ese sector también es bastante productivo si pillamos estas camas de algas en medio del lago también es un lugar para muy buen lugar para explorar para lanzar nuestras moscas ahora a diferencia de un río en donde la corriente arrastra la mosca en estos casos en los lagos el trabajo tenemos que hacerlo nosotros la ventaja es que no hay drag que evitar por lo tanto las presentaciones a deriva muerta son más fáciles sin embargo va a depender del tipo de imitación que estoy utilizando es como voy a darle vida a ese insecto por ejemplo si estoy pescando una imitación de adulto de matapiojo o algo así como le dicen en argentina voy a querer depositarlo en el agua suavemente con un pequeño un poquito de fuerza cosa que deja unas ondulaciones en el agua dejarlo estático un tiempo y si no pica en vez de recoger volver a dar un tirón para que se vuelvan a formar esas bolitas volver a dejar y en el fondo con nuestra caña y nuestros tirones de línea darle vida a esa imitación lo mismo si estoy utilizando por ejemplo una chernoviland o un fatalberg lo mismo otro simpático de moscas secas como chernoviland ya que estoy en el tema la fatalberg es que hay veces se forman camas de algas sobre la superficie del agua y entre las algas o entre las plantas se forman pequeños sé cómo llamarlo pero como una lagunita como un lugar en donde está lleno de plantas alrededor pero hay un sector a veces del porte de la palma de una mano es un poco más grande en donde no hay nada bueno ahí pueden dejar caer una mosca como una fatalberg o una chernoviland infírmense porque pueden tener una muy buena pesca esta técnica me la enseñó un guía en coyay que señor iván toro y desde que la aprendí me ha dado buenos resultados en todos los lagos o lagunas que pescado entonces vamos a más o menos resumir todo lo que les he hablado porque ya les he comentado los lugares que tienen que mirar o buscar y en el caso del tema de la seguridad obviamente usar un salvavidas están usando un bote la ventaja del bote es que pueden ir cambiando de playas lo otro que no mencionado que las ventajas que les da un bote hay veces hay lugares en donde entra agua a veces un pequeño estero en esos lugares uno se puede incluso hasta parar y muchas veces hay peces en esa posición esperando dos cosas o que el estero lleve comida hacia ellos o si la temperatura por ejemplo estamos en verano el agua del lago cerca de las orillas empieza a subir mucho la temperatura estos esteros enfrían ese lugar y las truchas también se congregan en esos sectores por lo tanto otro lugar para mirarse es que no tengo bote pero voy caminando a la orilla del lago me encuentro con alguno de estos lugares bueno detenerse probar con distintos lanzamientos aprovechar la velocidad o el empuje del agua del río que entra del estero que entra para dejar correr nuestra mosca si es que estamos sin un flotador digamos flow tube, bote, etc. dejar que se lleve la línea y después darle vida a nuestra mosca recogiendo probando distintos ángulos, etc. a veces si ando caminando puedo hacer la misma pesca pero a veces es más difícil porque sectores que además de la totora se anega mucho y es difícil pasar es tener lo bueno ahí lo recomendado es tener buenos waders sin embargo tengan cuidado porque a veces se forma un lodo que no mira y se ve la superficie baja pero al momento de pisar puede que el lodo sea tan gredoso que lleguen con la pierna hasta el muslo, se pueden quedar atrapados, ahí tienen que tener bastante cuidado pero pueden ir bordeando un lago buscando estas características, troncos en el fondo del agua también una estructura que se busca bastante o rocas porque debajo de los troncos las peces nuevamente como les comentaba hace un rato, también buscan guarecerse de predadores por lo tanto están debajo de los troncos, al aguayte como decimos en Chile para traducirlo a otros países latinoamericanos están a la espera de tener una oportunidad de capturar su alimento pero se sienten más seguros debajo de un tronco, etc. lo que tienen que tener cuidado si cuando pescan estructuras como tronco es que en el momento que una trucha sale debajo de un tronco a perseguir y comerse es la streamer, normalmente cerca de los troncos es bueno para ver con streamer que tienen que tener conciencia antes de lanzar de cómo van a pelear el pez en caso de que pique porque usualmente los peces cuando se ven sienten atrapados por el anzuelo van a tratar de buscar los troncos y si así lo hacen van a enredar la línea y es muy probable que pierdan esa pesca entonces más o menos que ya saben qué lugares mirar, equipos para flotar pueden hacer que pueden recorrer la orilla del lago buscando esta estructura un cambio drástico en profundidad, vegetación lo pueden hacer, como les digo, desde un sistema de flotación es mucho más fácil ahora se estarán preguntando, ya ok, puedo pescar streamers, puedo pescar secas, puedo pescar ninfas puedo pescar wets, ¿qué necesito? además de las moscas usualmente la pesca en lagos, lagunas, no trata de utilizar una caña más grande porque al ser un espacio más abierto que ríos a veces el viento es un poco más complicado voy lanzando streamers, las streamers son moscas más grandes normalmente las imitaciones de matas piojos o donatas, libélulas son más grandes en el sentido de la resistencia del viento por lo tanto queremos pescar o utilizar una caña 6, 7, incluso 8 ahora si tienen una caña 5 está bien, no tienen por qué salir a comprar una caña especial pero si normalmente ustedes pescan con una caña liviana, digamos 4, 3 en río estero van a ir a un lago, una caña buena para un lago es de 5 para arriba, hasta 8, de 5 a 8 si tienen una 4 no se preocupen, pueden pescar solo a las totoras en vez de usar streamers, pueden usar solo secas y ninfas se van a perder un poco de diversión pero no importa, está bien lo otro es que si van a estar pescando con streamers, pesquen con líneas de hundimiento completa o sinking tips y aquí va otro truquito en el caso de los lagos, el agua o la profundidad del agua se estratifica por uno, por la cantidad de luz que llega y dos, por la cantidad de oxígeno que contiene y hay veces que los peces están a cierta profundidad concentrados porque en ese momento ahí está la comida porque en ese momento están a una temperatura ideal y muchas veces en la superficie no pican pueden utilizar líneas de hundimiento tanto para streamers como ninfas incluso en Argentina usan mucho la técnica de utilizar moscas de goma eva con líneas de hundimiento también pueden probar el tema está que hay una técnica que se explica en la mayoría de los libros para cómo pescar en lagos en que voy lanzando en estos lugares que les digo si voy a probar con profundidad, entonces estoy probando con una streamer o una ninfa usualmente y lanzo con una línea de hundimiento y cuento hasta 10 y voy recogiendo lentamente si no tengo un pique, entonces vuelvo a lanzar pero esta vez cuento hasta 20 y así voy aumentando el número hasta llegar a una zona que voy a empezar a tener piques por ejemplo, si es que no he tenido ningún pique, ningún pique de repente ya voy en mi octavo lanzamiento y ya conté hasta 30 tengo un pique, entonces de ahí adelante durante aproximadamente la próxima hora a la vez que lance en esta estructura voy a estar contando hasta 30 para llegar a la profundidad ideal esta técnica es buena porque así me permite explicarles que no necesitan comprar una línea de hundimiento especial lo importante es que tenga una línea de hundimiento hay algunas pescas que se hacen en lagos y laguna que ocupan una línea intermedia por lo tanto, se hunde pero no mucho sin embargo, estoy contando aquí más o menos las papitas después si es que les gustan las pescas en lagos y lagunos se pueden poner más exquisitos comprar líneas especiales que son transparentes en la punta que se hunden líneas especiales para pesca en lago porque antiguamente en las líneas full sinking tip se empezaba a hundir y normalmente la parte entre el pescador y la punta de la línea se formaba una guata entonces yo empezaba a recoger y la mosca baja y después sube y lo que se busca es que cuando uno lanza con estas líneas especiales la punta siempre está a la misma velocidad que la guata es decir, guata no se forma y así uno siempre se asegura con este conteo de estar a la misma profundidad repito, no es necesario para partir se pueden llegar muchas sorpresas pescando de esta manera con la línea de hundimiento que tengan es ideal que tenga una línea de hundimiento si es necesario, estrictamente es necesario no, como les decía pueden pescar lugares más bajos con líneas de flote y probar con tanto secas como ninfas en el caso de los lagos y lagunas obviamente van a tratar de ir ajustando así como contaban como les expliqué el tema del conteo con líneas de hundimiento en el caso de pescar con ninfas pueden probar que utilizan indicador de pique ir aumentando el largo entre el indicador de pique y la ninfa cada dos o tres casteos para ir buscando o determinando esa profundidad en donde están los peces otro que tienen que recordar obviamente en el caso de streamers darle vida a la mosca hay distintos tipos de recogida más lenta, más rápida strip más largo, strip más corto hay un tipo de forma de recoger en que uno con los dedos va haciendo una figura 8 que es un movimiento bastante parejo y lento muchas veces con imitaciones de ninfas de dodonata cerca de las totoras lanzar, contar hasta 10 más o menos para que no se llegue al fondo y empezar a recoger lentamente genera bastantes piques y eso, más o menos en términos generales eso es más o menos la pesca con moscas, lagos y lagunas espero que este video le haya resuelto la duda al suscriptor del canal si les gustó el video denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad